Amigo, antes de abandonar a tus padres, piensalo, piensalo dos veces. Un día por sorpresa le dije a mi padre, que había decidido viajar hacia el norte, que estaba cansado de tanta pobreza y que yo quería poderlo ayudar. Con mucha tristeza me dijo mi padre, hijo no te vayas, no me dejes solo, yo ya estoy muy viejo, tal vez cuando vuelvas debajo de tierra me vas a encontrar. Solo dejé yo a mi padre, solo labrando la tierra. Cuentan que lo veían llorando, allá junto a su parcela. Dicen que lo veían rezando, para que a mi bien me fuera. Y que le pedí a los cielos, para que yo pronto volviera. Se fueron los años, muy poco escribía, y al paso del tiempo yo me fui olvidando, Pero un día de pronto llegó la noticia, que mi viejecito estaba agonizando. Ahora que regreso mi padre está muerto, como él me lo dijo, está bajo tierra. A mí me destroza el remordimiento, de haberlo dejado, solo tanto tiempo. Solo dejé yo a mi padre, solo labrando la tierra. Cuentan que lo veían llorando, allá junto a su parcela. Dicen que lo veían rezando, para que a mi bien me fuera. Y que le pedí a los cielos, para que yo pronto volviera. El reino de la tierra. Gracias.